Yo, gente, ¿qué tal? Soy yo, Planchito Doble. Estamos aquí en un increíble capítulo. El otro día en la Epic Games vi que regalaban este juego. ¿Qué es este juego? Se preguntarán algunos. Exacto. Es el jueguito de construir Gumpla. Así es. No sé cómo se juega. Solo lo abrí para comprobar que grababa. Y ni siquiera sé si graba. ¿Graba? Sí, graba. Vale, tengo... Tengo... Está bonito, ¿no? Bueno. Sandbox. Bueno, no tengo ni idea de cómo funciona. Settings, credits... Vamos a... Venimos a explorar. Estoy grabando. Sí. Venimos a explorar un poco qué es este juego. Vamos a verlo. ¿Qué podemos hacer en 20 minutos en el constructor de Gumplas y otros modelos? Parece que también tiene aviones y cosas, no solo Gumplas. Ese es el juego perfecto para la peña con autismo, como yo. Así que vamos a darle. Sandbox, a ver qué tiene esto. ¿No has terminado el tutorial? Hostia, pues igual mejor ir al tutorial, ¿no? Pedazo carro, ¿no? Ok. Tiene musicón. ¿Qué es esto? Para el tiempo que leas estas palabras ya no estaré. Eres el único con el que sentía la misma magia creativa que sentía. Ok. Por eso, te dejo mi tiendecita. Este espacio tiene un huevo de herramientas y modelos. Pero no quería darte un museo del abuelo, ¿no? Entonces, eh... Cuid... Eh... Para cuidar. Este sitio necesita vivir. Así que... Así que dale, ¿no? Es mi última... Mi última tal. El abuelo Stan. Grande abuelo Stan. Le voy a montar 8000 Gumplas. ¡Para adelante! ¡Eh! Vale, puedo... Bonita... Bonito sótano. Bonito sótano. Yo nunca he tenido un sótano. Están guapos los postres y todo. Vale. Aquí está. Clásica mesita. Nunca sé para qué se usaron... Para qué se usan estos. Yo, Octaverium... Eh... Nunca sé para qué... Para qué es esto. Pero... Bueno, let's go. Igual aquí me lo explican y todo. Eh... Lista de proyectos aval... Eh... Listos. No tengo ninguno. Ah, hay tutorial. Vale. Pedazo de avión. Ah... ¿Qué tal? Información. El kit. No vamos a leer eso. Es un avión. A los japoneses les encanta esto. Abrámoslo. Yo, es como... Es como montar modelos, pero sin gastar dinero. Ah, se abrían así. Amigo. Clásica fotito. Yo, es como la... Es como la vida real, gente. Es como la vida real, pero... Pero sin... Pero no tengo dinero. Pulse el botón para minimizar el manual. Tal. Ok. Tenemos el manual aquí. Eh... Vale. ¿Cómo pillo las herramientas? Ah, aquí están las herramientas. Vale. Eh... Ok. Podemos girarlo. ¡Wow! Vale. Eh... Necesitamos... Las piezas. Yo... ¡Oh! Vale, 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 vale. Hay que cortarlo. Exacto. Ah, aquí están las herramientas. Vale. Pillamos el cuchillito. ¿Cómo se usa? Autocut. ¡Oh! ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué satisfactorio! ¡Hostia, cómo mola! ¡Oh! ¡Bua! ¡Me flipa! ¡Damn! Eh... Para, para. ¿Por qué estás cortando piezas? ¡Damn! Cómo molesto. ¿Por qué estás cortando piezas que aún no sabes dónde van? Que luego se pierden, cabrón. Luego se pierden, cabrón. Para. Deja de cortar, cabrón. Luego se pierden, cabrón. ¡Ah! ¡Para de cortar! Estoy haciendo yo con la mano. No sé cómo parar. Pues luego me hago un lío con las piezas, en fin. Ahí está. Tenemos todas las piezas. Uf, lo raro... A1, A2. Vale, sí que traen. Sí que traen las letritas. Pues A1... No sé dónde dejé el... ¿Qué es esto? Cómo pegar partes. Vale. Las acercas y pulsas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Uf! Complicado. Complicado. Vale. Vale, para rotar el objeto en X y Z. Ah, bueno. Esto es todo lo mismo. Es como un montón de formas de hacer lo mismo. Vale. O sea, puedo simplemente... Hacer esto. Vale. Eh... Está bien. Bien. Tenemos la otra... Parte. No sé dónde la dejé. A2. Aquí está. Pero no la podemos pegar a... Hostia, no puedo poner dos objetos a la vez. Qué rayado. ¿Qué pasa? Ajá. ¡Dim! Soy un maestro de esto. ¡Ey! Me jodieron el avión. Ah, mira. Pero ahora ya se me... Como que lo tengo junto, ¿no? Uf. Eh... ¡Toma! Gente, lo tenemos, ¿no? Está hechísimo. Eh, pero lo tengo que pintar luego y todo. Pero estamos como pintando en blanco y negro. ¿Qué es esto? Me lo acaban de decir, ¿no? Ah, zoom. Vale. Se puede hacer zoom también. ¡Qué guapo! Vale. Siguiente, ¿no? Está... Está listo. ¡Segundo paso! Eh... Tenemos la pieza A3. La pieza A3, señores. Es esta de aquí. Son las alitas del avión. ¡Dim! Casi lo tenemos. Siguiente. Eh... Vale. Las piezas A4 y A5. A4. Y A5. ¡Exacto! Siguiente. Vale. La hélice esta de OQ. Literalmente de OQ. Y esta cosa de aquí. ¿Qué significa esto? Conectado 0 de 1. Conectado 1 de 1. Vale. ¿Qué pieza es esta? A9. A7, a8, a9. Esta de aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde va exactamente? Ah, aquí abajo. Este. Vale. La tenemos. Es un bonito avión. Me gusta. Vale. Tenemos hélice, señores. A6. Yo, pero ¿dónde están los Gundams? Quiero montar Gundams ya. No me gustan los aviones. No soy un niño japonés sin amigos. Es como muy de niño japonés sin amigos, lo de montar aviones. Estos modelos parece que van con pegamento. Según lo que dice ahí. Siguiente página. Supongo que también los puedes montar mal, ¿no? Hay la posibilidad de que los montes mal. Vale. A6. Y a7. Casi lo tenemos, ¿no? Cabina. Y por último. Me sobraron piezas. Me sobraron piezas. Yo, actual. Me sobraron piezas. Me sobró la B11. ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Ah, mire. Va aquí abajo. ¡Woo! Lo conseguí. ¿Quieres terminar este modelo? Sí. Está guapo. Me gusta. Satisfactorio. Oye. Eh, fotón. Asombroso. 10 de 10. Vale, dadme los gamplas ya. Vale. Ah, mire. Ahora me puedo meter a Twitter. Yo qué sé. Hacer cosas de Twitter. Vale, echar un LOL, ¿no? ¿Qué te voy a hacer? Eh, vea la estantería. ¡Oh! Tenemos una estantería. Aquí puedo colocar mi avioncito. Pequeño el puto avión. Es muy pequeño. Y volvemos a la mesita de trabajo. Como buen hombre desempleado que somos. Dwarfhammer miniatura. A ver. Ok. Tenemos un enanito gracioso. Pa'lante. Este no parece muy complicado, la verdad. Como que tiene dos cosas. Está guapo, ¿no? Buen enanito. Es Antonio. Es Antonio después de los acontecimientos. Cambiar la herramienta. Oh, vale, vale. Nos van a enseñar a pintar. Qué guapo. Vale. ¡Bam! Aquí... Ah, esto es para pintar. Vale. Me perdí. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Para, para, para. Quieto, quieto. Tenemos una pieza sin pintar. Vale. Pues vamos a pintarla. Tenemos el oscurete. Este de aquí. Yo, musicón. ¡Ey! Este no es. Es este de aquí, diría. ¡Clazo martillo, chaval! Este juego es Dios. ¿Qué es esto? Vale. Shift y scroll. ¿Cuál es shift? Pintura de spray. Esto no es pintura de spray. Esto es el cubo. Fragmento. Parte. No. Objeto, no. ¿Lo tengo que hacer exactamente? Vale. Tengo que ponerle... Con el aerógrafo. Que está aquí. Vale. El airbrush. Ojo. Ojo. Jodido. Pues esta es la típica cosa que no sabría usar. Pues aquí, aquí ya lo jodemos. Aquí ya lo jodemos todo. Es que te imaginas pintar algo de este tamaño con un aerógrafo. Para matárselo. A ver, shift. Podemos bordear con el más pequeño que haya. Y podemos usar el más pequeño que haya para colorearlo todo. Que bueno. Para la mano. ¿Qué quieres? ¿Que coloren la mano? ¿Las uñas? Se queman con los detalles los hijos putas, eh. En fin. Es una figura de Antonio, gente. Es importante. No me he dejado como la parte de abajo. Me lo dirán ahora, supongo. Ah, vale. Ahora volvemos al modo colocar. Ponemos al enano. Viene pintado ya. Y le pegamos el brazo. Pintado por nosotros mismos. Ahí está. Tremendo. Ya está, ¿no? Finish Project. Aprendimos a pintar. Guapísima la figura de Antonio. Mira, me dieron cinco estrellas. Como que no, eh. Eso no es un coloreado de cinco estrellas, damas y caballeros. Está guapo. ¿Qué hago con esto ahora? Con la estantería opcional. Los voy a poner todos en la misma. Para joder a la... Ah, no, no puedo, vale. Luego aquí va el turnigando. O sea, hostia, es más grande lo que parecía. Relasear. Mola, ¿no? Yo quiero una estantería de estas, tío. Te ha hecho una mierda el sota, ¿no? Parece un apartamento. De estos del centro de Madrid. ¿Qué es esto? Ah, otro trofeo. Vale. ¿Qué más? Usa el ordenador. A ver, para tu intergente. Voto. Voto. A buscar trabajo. Infojobs. Model building competition. Sí, venga. Para principiantes. Vamos. El modelo de la competición. Que le puedes pegar pegatinas. Guay, y puedes ganar 50 pavos. Toma. ¿Cómo me apunta uno de estos? Ahí, ahí, ahí. Esto es una vida real. Yo quiero uno. Estamos empezando el concurso para principiantes. ¿Estás entrasado? Claro que sí. Aceptar. Para el banquito, va. Competición. A ver qué tenemos. ¡Un carro! Un carro. Perfecto. 48 partes. Nivel 4. Escala 1, 24. 1, 24. Es una buena escala para un coche. Yau, ¿dónde están los gumplas? Quiero abrir un gumpla hoy. Es un buen carro. Me gusta. Ok. Hay que pintar y todo. ¿Con qué pieza es esta? Oh, son muchas piezas. Las tengo que juntar. ¿Ya, en serio? ¿No me lo van a decir en las instrucciones? Yau, esta competición es... Es una locura. Ah, no. Que ya me viene hecho. Ahí lo tenemos. Pasamos a modo pintura. Volvemos a modo cosas. Modo cosas. Ahí está. Bien. Siguiente página. Vale. Necesitamos un sillín. ¿Esto para qué es? El gris. Ah, para las tuberías. A ver. Vale. Ah, no. El sillín ya está. Solo hay que pintarlo. Vale. Pues volvemos al modo pintura. Pillas esto. Tuberías. Y tuberías. Y ahora con esto... El sillín. Solo lo de arriba, ¿no? Sí. Ruedas. Esto parece en ruedas. Parecen funcionales. No sé. O sea, un... No, esta pieza no es. Ah, no, vale. Sí, es esta de aquí. Esa va a ir a otra. Ah, vale. Las ruedas de negro. Pegar las ruedas al... Al vehículo. ¡Ey! Pedazo vehículo, ¿no? Siguiente. ¿Qué es eso? C18. ¿Tengo esa pieza? Joder, cuántas piezas. C18. Aquí está. Son estas ruedas. Ah, vale. Son las ruedas de atrás. Modo pintura. Ah, mira. Si puedo colocar cosas aquí. ¿Para qué quiero el modo pintura, entonces? ¿Eh? Para, para. Quiero pintar solo las ruedas, amigo. ¿Cómo le hago? Ah, vale. Estamos aquí, ¿no? Pinto esto de este color y por dentro también. Y esta parte, y esta otra parte, y esta otra parte de aquí, y esta también, y esta de aquí, y esta. Sí, ¿no? Y volvemos a pintar solo las ruedas de negro. Y ahora hay que colocarlas que ya lo hice. Joder. Adelantado a mí, porque. Ok. Aquí como que se ha saltado unos cuantos pasos, ¿no? Bueno, no realmente. Saca eso de ahí. Esto va rojo. Esto va negro. ¡Uf! ¡Uf! Ah, vale. Se colorean todas juntas. ¡Gracias! Se agradece, la verdad. Las piezas de delante. ¿En qué color va eso? Ah, va en blanco. Vale. Vea, musicón pone, ¿no? Para armar los carros. Tremendo carro me estoy armando. Vale, la parte de delante. No, eso no era. Ajá. Te hace musicón, ¿no? Está guapo. Las verjas son como negras. ¡No! ¡Ay, qué cagada! Tinte todo el coche. ¡Para atrás, para atrás! Ahí está. Bueno, a ver, me podría tomar mis libertades creativas. No, que es para una competición, claro. Nada de libertades creativas, chico. ¡No! Te volví a equivocar. Aquí es donde se complica, supongo, ¿no? El que te equivocas y tienes que volver a repetir cosas. Queda mejor así, ¿eh? Me gustaba más el otro color que tenía. Pero bueno. Las instrucciones... Vale. Tutorial de pegatinas. Esto es lo más jodido en... En los model kits de verdad. Mira, ¿cómo lo giro? No sé girarlo. Pedazo de cal torcido, chaval. Vamos. Ahí va. Y otro aquí, ¿no? Que va hasta el final. Pues ahí mismo. Lo-fi bits tú está dicho. Otro pegatinón por aquí. Qué guapo el tema, ¿no? Yo espero que esto no tenga copy. Suena como algo que tendría copy. Lo pongo de lado, tío. De honks donk. Mitiga cosa que pones de lado. Y pegamos la pieza. Lo puedo pegar aquí mismo. Sin necesidad de irme a la otra mesa. Por tanto, esa mesa ahí no sirve para nada. Vale, ahora le... A ver, vámonos a la otra mesa, ¿no? Ya que estamos. ¿Qué es esto? De 25. 26, 25. Ahí, sí. Y de 26. El motor. Porque es muy importante que tenga un motor. Y tengo que pintar algo, pero no estoy seguro que... Ah, el motor. Sí, ¿no? El motor. Exacto. El motor y los tubitos. Me molaban más en blanco los tubitos. ¿Qué es esto? Las puertas. Las puertas. Vean, es pequeñito. Sí. Creo que no es la misma, ¿eh? B9. Y aquí pusimos... La B9. No, es exacto. No es la misma. Bueno, vamos a aprovechar y pintarlas todas, ya que estamos. Supongo que tendrán la misma paleta de colores. Vamos a pintar la otra, ¿no? Nos saltamos pasos, ya. Esto es de... Esto es de pro. No, saltarse pasos montando modelos. Siguiente. No, para. Aquí hay algo más. Que me olvide. ¿Qué? ¿Qué es esto? No tengo eso. B9. Yo no tengo esa pieza. ¿Qué pasa? Uy. Me faltan piezas. Un momento, un momento me faltan piezas. Bueno, literalmente, en el momento me faltan piezas. O sea, esto no es lo mismo. Por delante, ¿no? ¿Qué cojones? Yo no tengo eso. Literalmente, no tengo eso y no está en mi menú de piezas. Esto es esto raro. ¿Qué es esto? ¿Dónde sale? Perdón. No me estoy coscando. A ver. Anda. Ahí está. Mírala. ¿Cómo? Estas son las que ya hice. De la otra puerta. Supongo que la otra puerta no hay que pintarla por dentro. Quizá. Exacto. La otra puerta no había que pintarla. Vale. Pues vamos a la mesa de montar. No, a cortar no. La mesa de montar. Tenemos el carro. Tenemos una puerta. Yo voy. Una pu... Una pu... Una puerta. Está guapo el carro, ¿no? Mira. Tienen más cosas, ¿no? Son muchas cosas. Este va de este lado. Buah, el rababa fijo que le molaría muchísimo hacer esto. Pero yo el rababa es el tipo de persona que hace esto. En plan, que se dedica... Y que dedica, yo qué sé. De repente le da por dedicarse. No, en verdad yo soy ese tipo de persona. Por eso lo estoy haciendo. That's right. ¿Esto qué onda? Esto es para no matarte, ¿no? En la carretera. ¿Esta, no? Sí. Y todo de negro. ¡Listo! ¿Esto qué es? ¿Qué es? Eh, vale. Es una pegatina. Sí, es una pegatina, vale. Pero... Que va en el centro, ¿no? ¿Va aquí? Tiene toda la puta pinta, ¿no? Va en la parte de delante. Ah, pero lo tengo al revés, si te fijas. No, no, va en el medio, sin más. Vale. Pues ahí lo llevas. Esto no sé ni qué es. Como... Ah, la rueda de repuesto. Interior también. La pala. No sé por qué llevo una pala, mi bro. Si le hace ilusión. Venga. ¿Te imaginas tener que pintar eso? En plan, todo eso. Da pa' matarse. Da pa' matarse. Hay que tener mucha paciencia para estas cosas. Esta es como la experiencia de montar uno de estos sin tener paciencia. Carrito. Ahí va el generador del copón. La rueda encima del tejado. Y el tanque de... Uf, sí. ¡Te hace un proyecto, ¿no? Va, a ver si nos ganamos los 50 pa' ver. Hostia, tengo 500 euros en la cuenta. De puro armar modelos. Perfecto. Amazing, amazing, amazing. 10 de 10. Eh, a ver. Gente, ganamos el concurso, ¿no? Yo creo. Open your computer. Vamos para el computer. A ver. He ganado, ¿no? Que sí, que sí. Pero gané o no gané. Ah, que te lo hayas pasado bien y tal. Efectivamente, quedé primero, ¿no? Toma. Soy el mejor constructor de tal, del mundo. Eh, primer trabajo comisionado. Joder, me están haciendo comisiones, chaval. O sea, me piden comisiones para montar modelos. Sí, venga, un pavo, un tanque de 1940, yo voy. Pero la peña paga para que te construyan. Joder, me voy a hacer constructor profesional de modelitos. ¿Cuánto llevo, por cierto? Llevo media hora. Ah, otro modelo, otro modelo. Le damos otro. Va, va, vamos a aceptar. A mí me molaría armar un gumpla, la verdad. Ay, aquí puedo comprar kits y tal. Oh, herramientas. Y ahora, como tengo pasta, me puedo pillar este pincel. De puta madre. Ahí estamos. Pilla el AK3 Chocolate Paint. Esto tiene pinta de ser un producto real. Bueno, vamos a hacerle el trabajo al colegas. Comisión. Esta gente. Si ya gano más dinero que en la vida real, coño. Espectacular. Soy mejor comisionador aquí, ¿sabes? Bueno, comisionador es el que comisiona. Soy mejor... ¿Cómo se llama el que comisiona? Whatever. Tanquecito. De probablemente un criminal de guerra. Uy, así se abren las cajas. Eh, esto se ve complicado. Ah, pero viene pintado ya. Bueno, entonces no. Entonces no. Me llegó por correo, vale. Joder, si viene montado ya, míralo. Complicado, eh, el modelo. Joder. Le costaba, el man. Ah. Vale, lo monté sin mirar. Eh... ¿Qué es esto? Vale. Uh, pincel. No me jodas. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Esto es rollo Gundam Marker Type 7, ¿no? Se lo dejo finísimo para el cliente. Supongo que es para todos los bordes, ¿no? No solo para las... Uh, me encanta hacer esto. Este es uno de mis procesos favoritos de montar kits. Damn. Está, ¿no? Voy a dar un repasito todo. Nada, no hay que tener precisión. Está... Uy, ahí me puse a hacer algo que igual no tenía que hacer. Vale, esto es más complicado. Vale, es este aquí atrás. Aquí. Este. ¿Dónde va este? Hostia puta, me equivoqué. Ahora pasa a ver cómo se quita. Ahí está la cruz. Vamos a pegarle aquí uno, para que no se... Que no se dé cuenta de que el otro va a donde no va a ver. Es un tanque. Estos stickers en la vida real van pegados así, de cualquier manera. ¡Musicón! ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? No, no me queda del todo claro que tengo que hacer aquí, la verdad. Está igual, ¿no? No. Es esta parte. Vale. Está igualito. Está tal cual. Así es. Así es. Y aquí me sobra este sticker. ¿Cómo lo quito? Ah, mira. Tengo aquí todo lo de la rotación. Tú, ¿cómo lo quito? Sí, lo de arriba, ya está. Bueno, me van a pagar por esto. Coñísima. Vamos. Directo para el cliente. Perfecto. 100%. Me equivoqué con una pegatina. Pero no importa. Vale. Vale. Ahora ya tenemos como libertad, ¿no? De aceptar trabajitos y cosas. Dime que puedo comprar gumplas. Quiero gumplas. Kids. No puedo comprar kids, tío. Solo herramientas, tío. A ver el correo. No tengo mensajes. Puedo colectear este. ¡Oh, 100 pavos! Meeting Joy. Trabajé con tu abuelo por un montón de años. Solía ser su asistente. Karate Kid. Ojo, que es Visual Nobel también. Encantado de conocerte. Él es tan carallo que le habló de mí. Oriental Dragon. ¿Qué cojones es eso? Let's go. ¿Qué es eso que tengo que abrir? Ah, mira. La gente. Yo creo que lo dejamos por aquí. Esto es un buen comodín, ¿no? En plan, de vez en cuando. De vez en cuando me hago un video. Esto es para hacer las fotos. De vez en cuando me voy a hacer un videíto de esto. ¿Por qué no? Siempre me pongo las plantas. Vale. Pues por aquí. Lo dejamos por aquí. Pasito. Paito. Pasito. Gumpla. Guarda. Vale. ¿Cómo se sale de aquí? Con el éxito. Guapísimo el juego, ¿no, gente? Pues nada. Está aquí. La semana que viene ya haremos Mario o lo que sea. Estuvo bien este. Pasair y del paso. Está guapo el juego. Igual me he hecho alguna, ¿no? De vez en cuando. Está divertido. Me habría gustado montar un Gumpla. Pero bueno, supongo que es como para un nivel más avanzado, ¿no? ¿Sabes? Son como muchas piezas de Dios. Pero eso, gente. Nos vemos mañana. A las 10. Rayo láser. Pío, pío. Hasta la próxima. Adiós. Pío, pío. Gracias.